La situación económica de nuestro país ciertamente es preocupante. La caída del Producto Bruto Interno ha significado otro dato más dentro de esta pandemia y la mirada hacia el futuro. ¿Cómo se sale? Se lo preguntamos a un economista. Lo que se ha conocido es la actualización de las proyecciones del Fondo Monetario de las perspectivas de la economía mundial. Se llama y en junio, ayer, ha salido la publicación en la cual hay una, digamos, una corrección que agrava en general la situación de todos los países porque la profundidad, digamos, de la crisis obviamente es mayor a la que se creía al comienzo. Ante las proyecciones para la economía post-pandemia, el economista Alfredo Blanco cree que aún resta saber cuánto durará la cuarentena para tener un panorama más claro. Son proyecciones, ¿no es cierto? Hay que esperar cómo evoluciona la situación sanitaria por una parte y las decisiones que se tomen con el confinamiento de la actividad económica. ¿El tema de la deuda suma para agravar el contexto? El tema de la deuda, yo diría que la pandemia suma a complicar el contexto de la negociación, ¿no? Por supuesto, las variables, digamos, lo que haga Argentina con la negociación, sin lugar a dudas va a influir en cómo se recupere después la economía. Lo peor que nos podría pasar es caer en default, pero bueno, todavía no lo sabemos. A mí me parece que el gobierno está dilatando mucho esa decisión, seguramente es como consecuencia de que la negociación es muy dura. Argentina depende en buena medida para su economía de los dólares que provienen de las exportaciones agropecuarias. Ese rubro no estaría mayormente afectado. ¿Podría ser una de las cuestiones claves para avizorar o imaginar un rebote de la economía? Bueno, a la salida de esto, Argentina va a necesitar más dólares porque va a tener que pagar las obligaciones que contraiga en la reestructuración de la deuda. Y sin lugar a dudas, Argentina tiene en el sector agropecuario la principal fuente de esas divisas. Si uno mira lo ocurrido ya en estos primeros meses de este año, bueno, la exportación de manufacturas de origen industrial se derrumbó. Mientras que el sector agropecuario, si bien tiene una ligera reducción, digamos, se sostiene. O sea que al futuro, Argentina va a tener que tener, digamos, una estrategia que sea básicamente de salida fortaleciendo su exportación. Algunos dicen que este es un año perdido. ¿Coincide? Bueno, es algo más que un año perdido porque en realidad va a caer el producto. En realidad el producto interno bruto es la cantidad de bienes y servicios que se fabrican, que se producen en una sociedad durante un año. Y este año vamos a tener una producción de bienes y servicios finales que va a ser menor que la que tuvimos el año pasado. Y ya venimos arrastrando antes de la pandemia una situación de recesión. O sea que es algo más que un año perdido. Son varios años perdidos.